¿Qué tal amigos del Chapín Formando? Y hoy, 3 de noviembre del 2021, los traigo aquí a 6623 Hollywood Boulevard, en la ciudad de Hollywood, California, a que presenciemos la ceremonia donde se develará la estrella en el Paseo de la Fama de la cantante y compositora Ana Gabriel. Ana Gabriel, de nombre de Pila, María Guadalupe Abrao Joyón, México-asiática, está recibiendo pues amigos, hoy una estrella en este Paseo de la Fama de Hollywood. Con ella cuenta con 47 años de carrera, ya que se inició en el 1974 a la cortedad, dice ella, de 6 años, pero yo creo que fue más cuando ella se trasladó de su pueblo natal de Huamuchi, Sinaloa, a Tijuana, Baja California, donde comienza su carrera. Así pues amigos, aquí está esta polifacética cantante que ya atravesó las fronteras internacionales con música de baladas, rancheras y románticas. Amigos, aquí está Ana Gabriel compartiendo con todos los fanáticos, con sus amigos y familiares, con su hija Diana Alejandra, que siempre la acompaña. Y aquí está pues ella dándonos un poquito de entretenimiento y compartiendo con nosotros. Es un poco difícil entender el proceso de este protocolo que llevan las estrellas aquí en Hollywood, ya que yo sé que estas estrellas no son gratis. Por lo menos ella pagó 50 mil dólares porque paga el lugar donde va a estar la estrella, paga los impuestos y paga un mantenimiento al futuro. Ya que cualquier artista que fallece no tiene que seguir pagando nada después de que haya hecho la compra. Así de que amigos, aquí estamos pues compartiendo con la señora Ana Gabriel. Gracias. 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 Gracias.